Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el zifón y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barro de la mediocridad Veniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así, nadando en tu demencia No sabía no sabía qué hacer, yo te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorarme De loco tu forma de ser, a mí me tiene loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barro de la mediocridad Gracias por ver el video